Uno de los hechos más recientes de violencia a los animales se suscitó este domingo 17 de octubre en la quebrada Terranova del sector El Garrochal, al sur de la ciudad de Quito. Dos perros, un macho y una hembra, fueron encontrados colgando de una soga que estaba tendida en la quebrada donde desfoga el agua. La noticia se propagó rápidamente a través de redes sociales y en cuestión de minutos este terrible hecho se hizo viral. La impactante fotografía de los dos animalitos colgando de la quebrada conmocionó a la comunidad, que empezó a compartirla por toda la red acompañada de comentarios de rechazo a lo sucedido. Programamos una inspección especializada con nuestros veterinarios. Nos dirigimos al lugar para poder realizar un diagnóstico por ese veterinario. El día lunes estuvimos allá y procedimos con varios procedimientos. La hembra tenía una edad aproximada de tres años. Ella presentaba hematomas de diámetro más o menos aproximado de seis centímetros. Esto puede predecir que se produjo por un objeto contundente o puede ser por patadas o golpes de la persona que estaba en ese momento con la perrita. Antes de la muerte tuvo maltrato animal y además de eso fue lastimosamente ahorcado. El macho tenía aproximadamente dos daños que también la causa de muerte fue por anoxia encefárica. Las condiciones en que nosotros los vimos eran animales cuidados. Dos normativas sancionan el maltrato animal. La Ordenanza Metropolitana Nº 19 de 2020 de Fauna Urbana que destaca infracciones leves, graves y muy graves. Este hecho es una infracción muy grave, lo que supone una multa de 10 veces el salario básico unificado, es decir, 4 mil dólares. El COIP en su artículo 250 Nº 1 establece la siguiente sanción en cuanto a muertes de animales. Si tienes información verificable sobre los culpables, escribe a info arroba pay punto ese. Carolina Méndez, Somos Tu Voz TV.